La situación es preocupante, ojalá se pueda resolver porque Sancor siempre fue un referente para lo que es el sector industrial y para los productores, pero necesita sanearse, ¿no es cierto? Entiendo que es conflictiva, la situación se ha desprendido de fábricas, se ha achicado, pero bueno, ojalá se sanee para poder salir adelante, es necesario el tema de cooperativas en Argentina, bien manejadas. ¿Es un ejemplo, Sancor, de la situación de la lechería argentina o es un extremo? Yo creo que es un extremo que pudo haber sido un ejemplo bien manejada en otras partes del mundo, el sector cooperativo funciona de manera perfecta, lamentablemente en Argentina todo lo que tocamos lo arruinamos, es una lástima porque hemos dejado pasar miles de oportunidades y no sé si vamos a tener más oportunidades para desaprovechar.